Bendito todos aquellos que se encuentran cansados, vengan a mí, que yo les daré la paz y la tranquilidad que necesitan. Bendito todos aquellos que sufren por una u otra causa. Bendito todos aquellos que son pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bendito todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendito todos aquellos que lloran, porque serán consolados. Bendito todos aquellos que se comportan como niños, porque de ellos será el reino de los cielos. Mira, allá está aquel que se dice ser el maestro. Vayamos a hacerle preguntas para hacer lo que dará el retículo delante de todos. Vamos. Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir vida eterna? ¿Qué dicen las Escrituras? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves? Haz eso y vivirás. Who is my fellow man? Venga, les contaré una historia. Había un hombre que tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo, Father, I want half of the money that I deserve, porque uno trabaja en el campo todo el año, y si una tormenta viene, todo se termina. Son, the future is always in God's hands. But I want it to be in my hands. ¿Otra vez con esa historia? Padre, en la ciudad podemos prestar nuestro dinero y cobrar intereses y tener que trabajar todo el año. Oh, son. What would be good if we have to be rich without having to work? I never said without having to work. We just have to be smart. Para no estarnos matando. Well, you're so smart. Why haven't you done it yet? Porque para eso se necesita dinero, but... No, son. No. Padre, yo no nací para campesinos, sino para los negocios. Hijo, para construir una fortuna, you have to do it the same way you build a stone wall, little by little, and step by step. But I want to be rich right now that I'm young. ¿Para qué quiero el dinero ya cuando no puedo usarlo? Don't listen to me, Father. Padre, por favor, quiero intentarlo. Don't you give up, son. No, hasta que intenten la futuro en la ciudad. Okay, okay. What? Are you serious, Father? Yes, I'm serious. Please, go and bring half of the money we have on the safe, so I can give it to my son. Gracias, Padre. Estoy seguro que no te arrepentirás. Here it is. Oh, my God. Half of your future. It's all yours. You can do with it whatever you want some. Oh, querido oro. Eres mi gran futuro. Oh, my God. I'm so happy. No importa cuánto tengas, nunca será suficiente. Siempre querrás tener más. No te preocupes, padre. Cuando vuelvo, seré rico. Cuidado, padre. Dios, por favor, trae mi hijo, seguro y vivo. Oh, como nuestra fortuna ha acabado. Oh, the first thing I have to do is buy more decent clothes. I can be like this in the city. Ropa, papá. Hey, Ropa. Oh, estamos buscando algo elegante y el precio no importa. Price doesn't matter. Would you like this? No, leave that to the port. Oh, I have this. Would you like this? Yeah, I want to try that. And here, I don't need this anymore. Oh, you look so elegant. I've never seen an elegant person like that. Great, no, you don't need to tell me. Anyways, here you go. What should I do now before I start my business? ¿Qué podrá hacer ahora? Come, come. I see everything. Past, present, future. Just let me read your hand. Well, I already know I'll be rich, but let's just try it. I see danger, pain, horror. What are you talking about? I'm not going to pay you for this. Wait. I see riches, wealth, power. Oh, I knew that already. Anyways, here you go. Tengo hambre. I'm hungry. I'll buy some fruit. How much is it for some fruit? Oh, it don't matter. It don't matter. Here you go. I'll take some coins. I'll take this and give that to the port. Mmm, delicious fruit. Mmm. This is so good. Is that a concept? No, what are you doing? Please, leave me alone. Please, no, leave my money alone. Please, please, don't take my money. Oh, oh. Please. Please, somebody help me. Can I get my unit, por favor? Por favor. Oh. Pobre hombre, ¿qué te pasó? I've been robbed. They took everything I had. Estoy muy mal. Por favor, ayúdeme. Oh, no, no. Es too much leg. Yo tengo que llegar al templo. Que Dios te ayude y te protege, hijo. Dios. Por favor, que alguien me ayude. Please, somebody help me. Pobre hombre, ¿qué golpes se le pusieron? ¿Qué le pasó? I've been robbed. They took everything I had. Please, help me, please. Pobre hombre, ¿qué le pasó? Mejor me voy de aquí. No voy a hacer que regresen a sus barteros y me pase lo mismo. Por favor, no me déjame. Pobre hombre, ¿qué te protege, hijo? Por favor. Que alguien me ayude. Poor man. Who could have done this to you? Tell me what has happened. I've been robbed. Te llevaron todo lo que yo tenía. Y me dejaron muy mal, adolorido. It does not matter that you are Jewish and I'm a Samaritan. I have to help this man. Oh, gracias, buen hombre. I will take you somewhere where I will take good care of you. Thank you. Look at this man, who is being and left for dead on the road. You have to take care of him. He's a Jew. It does not matter. I will pay all the expenses. Take these points. I will pay the rest when I come back from my trip. Okay, I will take care of him, buen hombre. Hasta que regreses. What have they done to you? They've given you quite a beating. I will take care of you. I will help you get strong. I will clean up your wounds. How are you feeling? I'm hurt. Everything hurts. You don't have any broken bones. You will be fine. You just need a little bit of rest and some food. Let me give you some water. Take all the time that you need and rest up. I will be in the barn with my animals. Oink, 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 oink. Oh, I see that you're feeling much better. You've regained your strength. El hombre que te dejo aquí dijo que regresaría y pagaría por ti. Pero yo pienso que lo asaltaron o tal vez lo dejaron muerto. Tienes que saldar tu cuenta. You have to pay me now. Pero yo no tengo dinero. Lo que puedo hacer es give you this coat. It is really expensive. Y le podré pagar la mitad. Pero más de esto no tengo. I cannot do much with this. I won't be able to sell it. Will you be able to hire me as one of the servants? I don't know if I can. Maybe. Te puedes quedar. Puedes mantener a mis animales alimentados. Pero tú tendrás que comer de lo que encuentres. It's okay. I'll do that. Then so be it. My animals are in the barn. And whatever food you find, you may eat. Gracias, buen hombre. Quint, 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 quint. Quint, 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 quint. You did a very good job. You did it. Oh, what have I done? Not even my father's servants did live this way. I know I will return home and ask him to hire me as one of his servants. Because I have sinned against him and against God. And I'm not of no worth calling his son again. Oh, what have I done? I have returned. Don't understand, don't give him a secuidado. I did not think you would return. He had a debt to settle. So I put him to work. Está atendiendo mis animales in the barn. This should cover his steps. ¿Dónde puedo encontrar al hombre? Towards the back. Very well. I will go to him. Man, I have paid your debt. You may go. Gracias, buen hombre. Espero algún día poder hacer lo que usted hizo por mí. Por someone that is in need. Thank you. God bless you, sir. Está bien, señor. Que devuelva a favor a el demás. Vaya con paz. Look, look, it's Jacob. Let's go tell his father. Sir, sir, your son has come back. My son has come back? Yes. Is he alive? Yes. Please, tell him to come in. What are you guys waiting? Please. My son. I don't know his son going back. I don't know his son. Tell him to come out. He wants to go out. I don't know his son. Hijo, has vuelto. Padre. Padre mío. Te suplico que me perdones, por favor. He pecado contra el cielo y contra ti. Y por lo tanto no merezco ser llamado hijo tuyo. No, no. Pero te pido que me fríes como uno de tus trabajadores, por favor, padre. No, no, no. Jamás, hijo. No. Nunca. Por favor. Mi hijo ha regresado. Traigan la ropa más fina. Vamos. Vístanlo. Traigan la ropa más fina, mi hijo. ¿Qué esperan? Pongan un anillo en el dedo y cálcenle sus pies. Maten al becerro más gordo que tengamos. Let's sit and celebrate, my son. Was dead, and he has come back to life. Estaba perdido, and he has found the way. Vamos, hijo. Siéntate. El primero que ha regresado. Gracias por traer a mi hijo. Oigan, ustedes. Vayan y digan a mi hijo que su hermano ha regresado. Chauve, he needs to come and celebrate with us. Elias, Elias, your brother has come back, and your father wants you to go. Jacob made his fortune already? No, he lost it all. No, no, it can't be possible. No. Elias won't come. Why? He's mad. He's mad. Don't worry, father. It's okay. Tú sabes que hice mal y que perdí la mitad de nuestro dinero. Tienes que comprenderlo. Don't worry. No te preocupes, ahorita regreso. Hijo, mira, ven, celebra con nosotros. Tu hermano ha regresado. Vamos, ven a la casa. Mira, todo este tiempo te he sido fiel y nunca desobedecí tus órdenes. Pero tú nunca me hiciste un cabrito para comer con mis amigos. Pero en cambio, mi hermano regresó, quien pierdó mitad de lo que teníamos y mandas a matar al cabrito más gordo. Hijo, yo hubiera hecho lo mismo por ti. I would give all my positions and be poor only if you and your brother could be wise and smart. Your brother, has tenido que aprender de la forma más difícil. But you, you always been with me. You always been smart. Todo lo que me queda es tuyo. Pero es importante que celebremos. Pues tu hermano estaba muerto. And he has come back to life. He was lost. And he has found a way. Come. Come with us and come to your brother. 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 Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por este momento. Mi hijo estaba perdido y ha encontrado el camino. Estaba perdido y ha sido hallado. Ahora, yo les pregunto a ustedes, según su parecer, ¿quién de los tres es el prójimo de ese hombre que fue aferillado y golpeado por esa gente mala? Es ridículo. ¿Cómo habríamos de saberlo? El que se mostró compasivo con él. Es cierto. Ustedes también sean compasivos con los demás. Y de esa manera Dios les perdonará sus pecados. Y de esa manera Dios les perdonará sus pecados. Gracias.